Gracias por estar con nosotros y todas, gracias por la corrección Luis, si no es Luis, mi mamá que me correga, mi madre, si me ha ido todas, me echa de mi casa donde me voy a almorzar, te mando especialmente para eso. Bueno, muy agradecido de recibirles a todos y a todas nuevamente aquí en la Casa de la Música, este lugar se llama la Casa de la Música Agustín Barrios, así que para nosotros es como que estamos jugando de local con mucho orgullo. Ustedes saben que el Calildo hizo un gran esfuerzo a partir del Bicentenario que pudo usar de una buena excusa para tener fondos y hacer unas inversiones extraordinarias realmente, entre las cuales está esta preciosa casa que es la Casa de la Música que lleva el nombre Agustín Barrios, de quien si no, a pesar de que había mucha pelea, me imagino entre los artistas que estaban en las nubes, por quien sería el nombre, pero nadie va a discutir de que lleve el nombre de Mangoré de Agustín Barrios. Así que nos sentimos en casa, por eso decimos Margarita, porque es el nombre de Mangoré. Y hay mucha gente que agradecer en un momento así, yo voy a pasar la palabra a los protagonistas que son el director, los actores, las actrices, mi trabajo como productor, me ha llevado a este sueño con Luis a la oficina de Margarita Morcelli, en una mañana de esas que fuimos a tomar café, con la ilusión de plantearle este proyecto. Margarita, no terminé de decirle todo a Mangoré, ya me dijo que sí, y yo le agradezco muchísimo su confianza, porque ella sabe que el trabajo que vamos a hacer es, que funciona a dejar bien en alto el nombre de Paraguay, principalmente, de la música y de Agustín Barrios. Después, cada uno cuando ve una película tiene su posición en cuanto a si le gustó una cosa u otra, lector, la música, lo que sea, pero el hecho de poder estar aquí restableciendo este rodaje, de un sueño que empezó hace como cuatro años o cinco, ya ni me acuerdo con Luis, cuando venimos hablando de esto, en algunos viajes que hicimos por Latinoamérica con otro documental, esta fue una película, pero en esa oportunidad era el documental de la independencia inconclusa, ya soñábamos nosotros con Mangoré, y estar aquí es realmente muy emocionante por eso. Primero entonces a Margarita Morcelli el agradecimiento eterno, por su comportamiento, por su compromiso, por cómo lo dijo ella de entrada, les digo la verdad, no, le terminamos de decir Mangoré, y ella dijo que sí. De algún lado. Y aplausos, gracias, gracias por ti. Es cierto, le dijo así, de algún lado vamos a hacer como sea magia para que esto pueda salir adelante, así que principalmente al Cabildo, al Congreso, porque el Cabildo es una institución que recibe fondos del Congreso, así que muy agradecidos por ese impulso que nos dieron, que nos permitió los primeros viajes de investigación, cuando ahí fuimos a El Salvador, estuvimos en Costa Rica, en México, en Brasil, en Argentina, leyendo, conociendo gente, discípulos de Mangoré hablando, recibiendo libros que nos daban también del Cabildo, de todo lo que habían hecho sobre Agustín Barrios, ese libro hermoso que se llama Inalcanzable, que es de Carlos Arcega y de Margarita, entre otras cosas que recibió Luis, más su inspiración natural. Luis es un artista completísimo, él es una persona que está en todos los detalles, inclusive algunas cartas que yo tengo que mandar, hasta de pedido de cosas, él me supervisa y yo le pido a él, porque él tiene una naturalidad para hacer eso, un artista que es innata, que es escasa realmente, y entonces cuando a mí alguien al comienzo me dijo, pero será que un chileno, porque él en ese momento vivía en Valparaíso, bueno, para mí era tan obvio que él iba a poder hacer el guión y la dirección por su calidad primero y por su experiencia después, que empezó a escuchar Mangoré, empezó a leer los libros, y empezamos a intercambiar mails de Valparaíso y Asunción con esos primeros, yo creo que estamos en la versión 13 o 14 de aquel inicio, él no quiere, a mí me gusta el 13, él pasó como los ascensores en los hoteles canadiense, el de las raras, el de los ascensos le gusta también, tampoco quiere poner los aviones, bueno, entonces, así había empezado el proyecto, y después tuvimos un pequeño aparato, ustedes saben, en el 2012, en enero del 2013, realmente que fue difícil para nosotros, doloroso decir, vamos a tener que hacer un freno, pero nunca voy a olvidar que en ese momento salía Tania Simbrón, que es directora del vestuario, y decía, Leo, la película Avatar tardó 10 años, ¿te acordás? ¿Vos también dijiste eso? Lamián, creo que alguien dijo, el hobby tardó 5 años, el hobby tardó 10, entonces él se dice, ah, entonces va a ser buena suerte, y él se rió con esa sonrisa tan inocente de la juventud, entonces yo voy a poder hacer todo el rol completo de la película, así también, dice, decía Celso, así que, realmente ese parate fue muy positivo, como dice la frase, no hay más que por bien no vengan, estamos aquí, disfrutando de esta situación, le preguntaba a Dorita Gómez, que trabaja con nosotros, con los actores, la cantidad inmensa de actores y actrices paraguayos, y extranjeros que viven en Paraguay, y es interminable, y le da todos los nombres, no sé, como ciento y pico, de todo, de gran trayectoria, prácticamente todo lo que ustedes ven, que pueden estar en un teatro, o hay que estar en una telemovela, o en alguna actuación, están acá, más las experiencias cinematográficas de Celso y Joaquín, en el caso de Paraguay, le aparecía, y de nuestro gran Damián, yo le agradezco tanto a Damián, porque él se enamoró del proyecto, Damián es un actor, extraordinario, brillante, muy solicitado en Latinoamérica, él hizo un hueco para nosotros, porque le apasiona la figura de Barrios y de Mangoré, y para nosotros como país, y como productora, que Damián este hoy es un lujo, no les puedo decir otra palabra más que lujo, así que Damián, yo te agradezco, tanto, aparte de la calidad humana que él tiene, es un ciclista, así que si a alguien le quiere, el tercer cicleta, que se olvidó en México, la suerte le va a hacer un favor, un tipo comprometido con Latinoamérica, con nuestro cine, que ha rechazado ofertas en Hollywood, porque él cree en Latinoamérica, así que desde todo punto de vista es así, y bueno, nuestra actriz se llama Aparecida, miren que lindo nombre, Aparecida, Apareció, viene de Río Janeiro, Carioca, y ella va a ser Gloria, que es la mujer que ha acompañado a usted en Barrios, en toda Latinoamérica, en su periplo, es un homenaje a la mujer latinoamericana también, por cómo es ella, y bueno, ella tiene una calidad, una sonrisa que ustedes ya la habrán notado, y sé que estará dispuesta a hablar con la prensa, sin ningún inconveniente, y muchas gracias también a Aparecida, a vos, antes de pasarle a Luis, y que esto no sea muy largo de mi parte, les quiero pedir unas breves palabras a Margarita Morcelli, mentora, y qué más puedo decir Luis, más que mentora, amiga, de este proyecto, compañera, también es una buena palabra, así que Margarita, gracias, está Angie también, por supuesto que es la Municipalidad de Asunción, ya la ven embarazada, ahí viene de otra, de otra actividad, también quiero agradecer a la Municipalidad, de Asunción, quiero, antes Margarita, disculpame, porque siempre uno se olvida las cosas, y el Banco Itaú, es un banco que, que nos ha apoyado económicamente, desde también, casi como Margarita, nos firmo, nos dijeron que sí, la empresa Barco y Rodados, también se ha sumado este año, la gente del Vino Navarro Correa, también, creo que hay vino por ahí, es más, el Vino Navarro Correa, el año que viene, el adelanto, va a sacar una etiqueta especial, de la película Mangoré, que, la vamos a ver el año que viene, también, el Jolín de Radio, ¿qué sería en mi vida, sin mi viejo, y sin la radio, que he hecho abuso, y abuso, la Fundación Agustín Barrio, perdón, Agustín Roba Bastos, otro nombre extraordinario, nuestra cultura, y bueno, creo que no me estoy olvidando, el Fondec, por supuesto, que nos ha apoyado, igual que es el Atún, Causa.pi, y otras empresas, que se van a ir sumando, Banco y todavía el Jolín de Radio, son, también, quienes nos dieron, el impulso, inicial, económico, para estar aquí, sentados, frente a ustedes, ahora sí, Margarita.